La Tierra Batida Enseguida nos adentramos dentro del cuartel general para ver cómo es el proceso de fabricación de estas novedosas raquetas de grafeno que además próximamente podrás customizar online, es decir, poner tu nombre y tu sello personal impregnada a la raqueta. Así que, sobre la nieve, Tennis Topic se adentra en la fábrica de G. Aquí se hacen las raquetas de los mejores jugadores del mundo. Estamos con Ricardo Fernández que nos va a ayudar un poquito a explicar cómo se fabrican de manera sumera las raquetas. Aquí de atrás, Ricardo, tenemos el primer proceso. Los moldes de las raquetas, nos contabais un poco, donde se arma toda la fibra y el molde. De hecho, veis la sala donde hay una herdera congelada de grafito, lo sacan de ahí, unas capas, lo ponéis la mesa a lo lejos, una capa como una hoja. Entonces, ahí se reta un poco de ver la dirección de las fibras, el número de capas, dónde pones más fibras, más fibras y inyección. Eso luego se enrolla, entonces forma de un tubular. El tubular es el tubular, eso luego se va a hacer allá dentro de los moldes y va al horno. Y luego, el trabajo parece bastante casero. Es una labor artesanal. Es artesanal, ¿no? Es para que un cocinero, un chef, cuando prepara sus cosas, ya poniendo sus ingredientes, un poquito aquí, un poquito allí. Pues, en caso de la raqueta, es lo mismo. La hoja principal, tienes dos añadidos pequeños extra, centro de fibra, una verde. Una vez que tenemos ese molde, procedemos a enseñar el horno. Aquí es donde las raquetas pasan unos 15 minutos y se cogen a forma definitiva. El horno, donde se cocinan las raquetas de Novak Djokovic, de David Murray, de María Sanapova, de Tomás Mervich. Y aquí vemos cómo salen con un poquito de resina que... Las raquetas salirán justo del horno, entonces ves que, bueno, tienes la forma y todo, falta por retocar, de limpiar las reabas que salen del grafit y la resina. Y luego, a partir de ahí, pues, ya ves la cosmética, el marcado, poner el dri, y nos va a ajustar los parámetros de equilibrio, balámetros y demás. Y la raqueta, digamos, es bruta, pues, sería esta. Vamos a acercarnos hasta acabar, claro, una de las innovaciones que HET ha presentado en esta campaña es la customización de raquetas. Algo que tiene lugar a muy pocos metros, aquí en la fábrica del HET, en Austria. Y aquí tiene lugar un proceso muy importante, un proceso de calidad, un test que pasa en todas las raquetas para controlar, bueno, pues, la capacidad que tiene, la durabilidad y la resistencia. Es un proceso muy impactante. Es un robot, bueno, es un diseño austríaco global, lo que hace es golpear cientos de bolas por minuto a toda velocidad, una velocidad fuerte, para comprobar realmente la resistencia de la raqueta y para pasar con la calidad. Por lo tanto, es una buena raqueta, pero que luego no sufra la ruptura. Cuando está en marcha, eso es una locura, porque golpea la pelota sin parar, simula un servicio, y verificamos que la raqueta aguanta, lo que tica buena. Hemos comprobado el uso y el golpeo constante de las raquetas, es increíble la capacidad que tienen de aguantar golpes. Y bueno, por último, aquí tiene lugar el equilibrado, bueno, con uno de los artistas principales y protagonistas, él ha ganado un montón de grandes slums. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en Head & Head? ¿36 años trabajando en Head & Head? ¿Qué haces aquí? Bueno, es que el equilibrado, comentaba Ricardo, es un trabajo muy importante en la raqueta, ¿no? De hecho, bueno, Manuel es la persona que, cuando recibe el marco, pues equilibra la raqueta, pues se entiende en la felicidad del jugador. Pues el Djokovic o cualquier otro jugador, no funciona. Y bueno, por último, una fase que he contado, que es muy apasionante, que es la customización de la raqueta, el proceso online que hemos llevado a cabo, con todas las medidas, con el diseño, con el grill, y este es el resultado final, el resultado final de una raqueta que está absolutamente personalizada, con unas características. El resultado que tendrás con tu raqueta personalizada, que hemos hecho antes, obtienes pues tu raqueta con las medidas y además con el certificado, con las características justo de lo que he pedido en este caso. Este fue el presentador del evento, pues que hizo su raqueta y recibe los datos exactamente de lo que él pidió y es la raqueta certificada con esas características exactas justo. Y es un detalle de calidad también de la raqueta. La bolsa la quiere decir que, bueno, al final es un detalle más de calidad para poder tener tu raqueta personalizada. Es un proceso que hemos descrito en muy pocos minutos, muy artesanal, pero bueno, que tiene unas características y un desarrollo tecnológico muy importante, porque como hemos comentado, el desarrollo del grafeno, el proceso de las láminas, la customización, pues al final han de que la tecnología sea parte importante también en el proceso de fabricación de la raqueta actualizada. Pues está vacante, cualquier persona, dentro de la web, que tiene su raqueta, con las características exactas que hiciera, pues el peso al gramo, el peso al milímetro, y tiene una raqueta que sea la suya personalizada. Y ya con tu nombre escrito, características, nadie puede tener una raqueta igual que tú. Bueno, pues aquí en la Austria, con Fandar, el cuartel general de HED, Bajoraniever, aquí se construyen y se fabrican las raquetas de los mejores jugadores del partido. Gracias.